Más adelante, en la Casa del Terror de Durango ocurrió un terrible suceso. Al actor que personificaba a eso, el payaso, le quitarían la vida dentro de la atracción. Descubre este y otros inquietantes acontecimientos ocurridos en Casas del Terror. Pues bien amigos, se imaginan asistir a una Casa del Terror a pasar un momento, no digamos agradable, sino de emociones intensas. Tan intensas que activan en nuestro cerebro las glándulas que liberan la adrenalina en nuestra sangre. Por esa razón, aumenta el ritmo cardíaco y en algunos casos gritas, corres, e incluso algunas personas hasta han colapsado por el estrés que sufren dentro de estos lugares. Pero de cierto modo, todo se supone está previamente controlado para que solo sea un lugar de diversión. Pero amigos, siempre algo puede salir mal. Hablemos primero del caso que ocurrió en Irlanda. La Casa del Terror se había montado como atracción del Día de Brujas en Taito Park. El lugar era todo un éxito, pues muchos visitantes fueron a vivir la experiencia. Pero un error en la infraestructura causaría verdadero terror en los asistentes, pues una escalera, aparte de la estructura de la casona, colapsó dejando como resultado a nueve personas lesionadas. Quienes, aparte del gran susto, tuvieron que pasar algunos días en el hospital. Y por supuesto, la atracción fue cerrada. Pero ese, amigos, es de los casos más leves, porque el siguiente ocurrió aquí en México. Y de verdad que no puedo creer lo ocurrido. Y ustedes me dejarán sus comentarios, pero ahí les va. Resulta que en el 2017, una casa del terror en Chiapas tuvo que ser clausurada porque uno de los actores lastimó a un visitante. Pero, pues no entiendo cómo no pensaron que alguien podía salir lastimado. Pues el actor estaba caracterizado de payaso, pero pues eso no importa. Sino que asustaba a los visitantes usando una motosierra. Pero real, pueden creerlo, perdió el control de la herramienta y lastimó a un joven de 17 años en la cara. Si bien la herida le dejó una cicatriz para toda la vida, por suerte no fue mucho más grave. El actor que interpretaba al payaso fue detenido y llevado a las autoridades. Según la investigación, no fue algo intencional. ¿A quién se le ocurre utilizar una motosierra real para asustar en una casa del terror? Vaya caso, ¿no creen? Esta situación de no utilizar los props adecuados en las casonas del terror no es un tema que solo ocurre en México. Pues resulta que en Ohio, un chico de 22 años, quien trabajaba asustando a los asistentes, decidió cambiar su cuchillo de utilería por uno real. Y mientras correteaba a un niño de 11 años, fingió apuñalar el piso. ¿Y qué creen? Sí, como te lo estás imaginando, logró lastimarlo. Pues al apuñalar el piso en varias ocasiones, el cuchillo atravesó su zapato. Tal fue la fuerza que le perforó un dedo del pie. Nuevamente, la declaración sería que no fue algo intencional. Y el lugar fue cerrado. El siguiente caso ocurrió en el Parque de Warner, en Madrid, en una atracción llamada El Hotel Embrujado, en el cual se recrean efectos al estilo del exorcista. Al inicio, los visitantes tienen que recorrer el lugar caminando, pero al final de la atracción tienen que sentarse y son asegurados al asiento con una barra de metal. Según diversas declaraciones de personas que anteriormente han acudido a esta atracción, la última parte del recorrido da sensación de vértigo. Y al parecer, esa sería la causa que llevó a Javier, de 22 años, a tener un episodio de pánico. Queriendo salir del lugar, se levantó estrepitosamente del asiento para recargarse en una pared, sin saber lo que ocurría en el juego, pues aquella pared en la que se encontraba comenzó a moverse por los mecanismos de la atracción, recibiendo varios golpes en la cabeza. Javier perdió el conocimiento y posteriormente los médicos del lugar intentaron reanimarle. Los golpes fueron tan graves que tuvieron que trasladarlo al hospital en helicóptero. Lamentablemente, el joven falleció por el fuerte impacto que recibió en la cabeza. Este siguiente caso es bastante reciente, pues ocurrió el 29 de diciembre del 2021 en el Festival Navideño de Durango. Alrededor de las 9.45 se recibió el reporte de que dentro de la casona del terror se encontraba el cuerpo sin vida de una persona. Los testigos comentaron que escucharon detonaciones de arma de fuego al interior de la casa del terror. La víctima fue el actor que interpretaba el personaje de eso. Un chico de 26 años de edad quien recibió al menos cuatro disparos. Uno de ellos fue en la cabeza, por lo cual perdió la vida de inmediato. La investigación aún está en curso, pero se sabe que fueron detenidos cuatro jóvenes a fin de deslindar o determinar responsabilidades. Se dice que él se encontraba dando el recorrido a seis personas que ingresaron a la casa, cuando casi al finalizar el trayecto enciende una motosierra, por supuesto falsa, y en ese momento ocurrieron las detonaciones. Posteriormente, el encargado del lugar ingresó y observó al chico ya en el suelo. Los responsables huyeron rápidamente del lugar. Pues bien, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre estos casos. Y si tienes alguna historia, envíamela en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como La Puerta a lo Desconocido. Mis otras redes, Instagram y TikTok, te las dejo en la descripción. Recuerda suscribirte y si quieres apoyarme, dejarme tu like. Date una vuelta por mi contenido. Estoy segura que encontrarás algo que llamará tu atención. Abre la puerta a lo desconocido. ¿Te atreves? Soy Victoria Aventura y nos vemos muy pronto. Bye.